¿Cuántos amigos tienes? Tengo que mirarte activa la cámara El Javi preguntó exactamente lo mismo Lo que te haga sentir más cómoda Yo sé hacer playlists, pero no me gustan las playlists Ahora me gustan ¿En serio? ¿Pero los NFTs no hacen esas cosas? No, pero es un plus que te enseñan en la vida Cosas que no puedo intentar, cosas nuevas Sí amigos, tengo 5 años Ese es mi plato Es que siempre he escuchado este nombre Y nunca lo había comido ¿Está bien? ¿No voy a ir ahora? Fui al baño Voy a tener un avión Se murió Se murió No, perdí Tienes que mirar el horizonte así ¡Feliz! A ver se acabó Mira la cara 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 No me sale Ah, cara de raro que yo me decía ¡Oh! Iluminación gratuita ¿Que tal se ve? ¿Redículo? No es gratuita pero... Marita, ¿viste? ¡Peliz las manos! Es que va a salir Maris Es que va a salir Maris La amistad es como el choc lo comenté Yannicko quiere ver tus pasos Empieza a dar buenos ¿Cuántos amigos tengo? Tengo 5 amigos El motor del alma Como el motor del alma Si Porque Llenan Llenan tu vida Y sin Sin esperarlo Simplemente de repente conoces a una persona Y esa persona Te hace grande Te hace crecer ¿Viste chala? ¿Usted? ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Tama llamo! ¡Oh! ¡Mis chala! ¡No! ¡No! ¿Pero qué pasó? Llevo una chala Llevo una chala de la Meli Aquí hemos captado en vivo y en directo como las chalas de la Meli se han ido por el poder del mar ¡Vamos a buscarla! ¡Damos recompensa! Yo creo que contados con los dedos de una mano A ver muestrame tu mano Esta es la mano Tengo 5 Tienes 5 manos Creo que tengo 5 Las personas que me conocen Como realmente soy Y aun así me quieren Y ven ciertas cualidades en mi Yo creo que no son muchas Son Contados con los dedos de una mano Todos me aportan De formas diferentes Todos son muy diferentes ¿Quién es el director? ¿Qué? No quiere decir algo ¿Qué quiere saber? Así que No, mis amigos no se parecen Hay extrovertidos Hay introvertidos Hay personas Con mucha, mucha personalidad Y se mueven para todas partes Y nunca están quietos Y hay personas que son Sumamente quietas Y me dan como esa calma Que uno necesita a veces Como que te ayudan a llegar al fondo de las cosas Hay otros que te impulsan a hacer cosas Hay otros que te aconsejan Entonces, no, todos son diferentes Por eso los tengo en mi vida Me completan Un hombre una vez dijo que Que un amigo Eres tú en otra piel Si a tu amigo le pasa algo Aunque te diga que No te preocupes Es inevitable que Que si a él algo le duele A ti también te duela Pero así Muy personal No sé, logra algo Y estás feliz Y inevitablemente Tú por dentro también Lo celebres Y te sientas muy Satisfecho por La felicidad de ti Ufff Creas vínculos Y se transforma en una persona Al final indispensable para ti Una persona que Que llega a tu vida Y se graba Y se graba Se marca No es como por ejemplo Una huella en el mar Que se borra fácilmente con el agua Para mi un amigo es alguien que se queda para siempre Ve en ti Lo que nadie más cree Incluso a veces Un amigo llega a ver en ti Cosa que ni siquiera tú mismo ves Te ayuda a ser mejor Entonces Es como un motor Sí Los buenos amigos Te impulsan a hacer cosas Y te ayudan a ser mejor personas Por eso los tienes en tu vida Porque son buenos Los buenos Nada más Estos son humanos Y seguiré en el momento Ya Oye, no veo Llego pensando que la amistad es como el choco Muy buena Otra vez Eso es el día, me lo recuerdo, ¿está bien? Gracias por ver el video.